Saludos, saludos amigos. Este es su canal, Félix Corona Presenta. Y hoy tenemos con ustedes el palo encerrado en la celebración de las fiestas patronales San Antonio de Padua de Sosua. ¿Quién quiere pegarse abajo? Nada más subir, a tirarle a subirlo. ¿Quién quiere pegarse abajo? A la parte de abajo. Ahí está el puerto, el capitán. Señoras y señores. Y ahí un poco arriba, ahí están subiendo, señores. Ahí van subiendo los muchachos del equipo de las fiestas. Y él con un único sentimiento. Y le dan todo abajo, con la pobreza. Ahí van los muchachos. Y le dan a ir a la carta que... ¡Evoy, ¡Evoy! 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 ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Evoy! ¡Evoy! ¡Gracias! 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 25 libras de arroz, dos galones de aceite y pastas alimenticias. Me dan ganas de meterme al equipo de Villa Liberación, señores, con todos esos premios que hay arriba. 25 mil pesos en efectivo. Los patrocinadores, ahí están, son ellos. La Parroquia San Antonio, Ayuntamiento Municipal de Sosua, Seahorse Ranch, Telecable de Lancer, Reelectala, Distribuidores S y C, Equipos Pesados de Johnny Castillo, Ana Hernández y Asociados. Estuvimos comiendo espagueti hace un momento a nombre de Restaurante Copacabana. Cristina Sánchez, la concejal más joven del municipio de Sosua. ¿Cómo se me ayuda, Daniel? Comienza Villa Liberación y ya va ascendiendo en un segundo nivel. Ahí van los muchachos de Villa Liberación por los 25 mil pesos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer para su juicio? Como ellos puedan. No importa que lo corresponde. Señores, se vale como quiera, menos con la grúa. Si quieren hasta unirlo a otro equipo, el problema de ustedes. Se vale como quiera, menos con la grúa. Recordarles a ustedes que llegamos como una fina cortesía de Fotovideo Corona, la regidora Giselle Hernández, David Tyreshoff, Papaterra Radio Motors, Hotel Anton Riff, el diputado Emil Durán, la licenciada Ilana Newman. Bueno, ya vamos en un tercer piso. Esa gente del lince son veteranos ascendiendo al palo en Cebau. Pícanse en el estación Texaco del Batey para recibir tus compras por internet. Te lo llevamos a domicilio. Sosua ya tiene su cerveza. North Coast Rivers. Y ahí vienen en el primer intento. Bueno, cada equipo tiene un intento. Ahí viene el equipo de las piedras, de nuevo. Maribel, nos vamos el día 30 de peregrinación. Me perdí, señores, me perdí. En Bayagüera. Nos vamos al cruz de peregrinación. Estoy aquí con mi esposa, Mecho. 1.200 pesitos. Dime, ¿qué le parece a la patronal? Mira, Feli, para mí la patronal es algo... Es algo que, aunque la gente dice que es algo por el asunto de la idolatría y eso, pero es una tradición que debe mantenerse a su vez, algo que une la familia. Es algo que la familia viene a compartir, los niños, lo disfruta, lo disfrutan las personas mayores. Es algo, de verdad, que debería dárselo un poco más de énfasis, de que la gente se integre mucho más y que la población haga de sus patronales un día especial. Está a escasos tres metros de altura, casi alcanzándolo. Bueno, bueno, bueno. ¿Serán estos los que van a lograr el éxito? ¡Ah! ¡Vamos! Otro intento más. Otro intento más. Dime lo máximo. sí sí un equipo un equipo que hicimos esa señora mercedes que revolteó a su y mire lo que ha hecho yo estoy emocionado porque me parece a los buenos tiempos recatar esto ha sido un reto pero logrado gracias a la persona no no regocijado porque realmente el tiempo yo creo que el pueblo merece que trae el esfuerzo que hemos hecho la piedra que empiezan que lo pueden lograr ahora se puede que ellos fallan ahora lamentablemente una cabeza de ajo de esa de cocina bien grandes que bien picantes son de que los más fuentes cinco años Tenemos cinco años, no hay forma que nos haya, tenemos cinco años, después de Dios, nosotros somos los primeros aquí. ¿Ustedes esperan que ellos fallen para ustedes? Claro, cada falla del contrario, es un punto para nosotros, mi patrón. Bien. Mira, mientras que el otro equipo quiere que este grupo falle, este grupo se está preparando para salir. Mira. Mira, ¿estás sentado ahí? Ven para arriba, que hay un hombre abajo. Ah. Mira. Ven para arriba, que hay un hombre abajo. Ven para arriba, que hay un hombre abajo. No te duele, no te duele. Estamos bien aquí. Vamos. 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 ¡No, no, no, no! ¡Fuerte, esto está fuerte, muchacho! Venía a cerrar ¿Esa es como está lindo? ¿Esa de dónde te lo hizo? ¡Yo lo compré! ¡Viva, viva, viva! Estamos presentando el famoso palo encerrado. Estamos presentando la fiesta patronal de Sosua, hoy día 13 de junio, Día de San Antonio de Padre. Estamos presentando la fiesta patronal de Sosua. Estamos presentando la fiesta patronal de Sosua. Mercedes ha revolucionado la comunidad de Sosua. La verdad que sí, ha formado un equipo de colaboradores y estamos aquí rescatando las fiestas populares del pueblo. Estamos felices, agradecidos de que nos haya llamado y de que nos haya solicitado colaborar. ¿Cómo se siente usted, su familia apoyando esta actividad? No, nosotros estamos felices, es algo que siempre hacemos, apoyar y estar ahí con la comunidad de Sosua, de manera desinteresada. Aquí estamos y siempre estaremos. ¿Qué te parece a toda esta gente que hay hoy aquí? No, Dios ha sido maravilloso, nos ha enviado a todos estos municipios el llamado, lo que significa que esto hay que seguirlo repitiendo y hacerlo año tras año, hacer una tradición, una costumbre de nuestras fiestas populares. Gracias a Dios que nos permitió este día tan maravilloso. Los patrón murieron ahora, ají, cilantro, bancho y todo, van a echar un logro con estos cuartos. Dime, 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 ¿qué van a hacer ustedes? A buscar, a buscar hay dinero, a buscar hay dinero, está allá arriba. Vamos a ver. Para arriba que voy a ganar esta gente, Villa no puede con nosotros porque se pongo de 30. ¿De cuál equipo eres tú? De la piedra, lo más duro, lo más fuerte que hay en Sosua. ¿Esos son los que van ahora? Claro, es de 30 como ahora. Vamos a ver. Transparente. Vamos, vamos, voy a ayudar. Ah, pero es un pein, hay que tener en la mano ahí. Y tú lo dime, ¿tú no vas a participar? No, no me tocó este año, porque están llenos, están llenos. Allá se supone, allá arriba, hay más de 30 mil pesos en premios para los que logren llegar a la meta. Vamos a ver el intento del equipo de la piedra, ahora. Dime, ¿a cuál equipo tú vas? Al equipo del gol, del gol. ¿De dónde son? De Charamico, Charamico, el gol de Charamico, oyó. Es más fuerte eso. A ver, ¿y tú? ¿A cuál equipo vas? A ver, a ver, a ver. ¿Los que están ahora? Amigo. ¿Eso que están ahora? Sí, los que están ahora, sí. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo fue. Ven acá, eh. Vamos a ver cómo están los muchachos aquí adentro. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ahí, 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 ahí ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dala, Roberto! ¡Es el cuadro vele! ¡Dala, Roberto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Otro intento fracasado de nuevo. Otro fracaso de nuevo. ¡Oh! No fuimos en esta segunda hora, que lo hay que hacer ahora. O sea, ¿ustedes piensan que si ellos fallan ahora, no seré la última chance que haya? ¿Pero qué fue lo que falló ahora? ¿Qué fue lo que falló ahora? Dime, ¿cuál es la nueva estrategia que tienen para la próxima? Bueno, están cansados los muchachos. No, es una altura buena. Está demasiado alto el palo y grueso. ¿Pero siempre lo ponen que se desamiemos? No, no lo veo más alto ahora. Está demasiado alto. Esos muchachos son resistentes. Somos competentes. Hano ganado cinco años consecutivos y hoy no podemos. Tienen que dar el premio ya a nosotros, porque es el que no podemos. El que suba más alto tiene que dar el que suba más alto. Vamos a ver, vamos a ver. Pero ellos dicen que van a subir ahora. ¿Eh? No, ¿verdad? Está demasiado alto. ¿Por qué? Algunos dicen que el palo está demasiado alto. Charamigo, dame una representación. Estamos aquí en Charamigo, dame una presentación de esta... No ponga la mano, ¿no? Maravillosa. No ponga la mano. Está muy evalada. Bien. Otro intento más. Sí, mira. Sí, mira, mira. Sí, mira, mira, me voy a caer. Tengo un pie malo. Estos muchachos son buenos, hay que ayudarlos. Pero damos en esto, vamos a ver qué sucede. El deseo que tengo es romperle la cabeza a los peces. Con Dios adelante. Team Moyes y su grupo van a ganar hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Cuéntame cómo tuve esta actividad realizada por la Iglesia Católica este día de San Antonio. Bien, gracias, Félix Corona. En este momento nos encontramos en los jerármicos de Sosúa, frente a la parroca San Antonio de Padua, celebrando las fiestas patronales que tantos años no se estaba celebrando, por diferentes situaciones que se habían presentado. Hoy las autoridades han apoyado esta importante actividad. Hoy estamos viendo el tradicional palo en cebao. Está detrás de nosotros. Lo estamos viendo acá, donde están equipos de la piedra de Villa Liberación participando. y se podrían llevar el que gane un valor de unos 25 mil pesos, entre otros artículos que de igual forma están en la parte de arriba del palo, como siempre. Hoy ha sido más difícil que en otras competencias. Lo que sí debemos destacar es que el pueblo se ha dado cita. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo tú has visto la participación de las personas aquí? Sí, a eso iba. A diferencia, a diferencia, Félix, de otros eventos similares, podemos destacar de que a la población le hacía falta este tipo de evento, por lo que le motivamos a las autoridades para que repitan este tipo de actividad y la tradición no se pierda, porque hace falta al pueblo. La verdad que decirlo. Miren ustedes cómo el pueblo se goza, se disfruta, este tipo de actividad sana, donde todo el mundo puede compartir, puede pasar un momento ameno, puede traer a sus niños, donde participan en la corrida de saco, la parada de huevos, y todas esas actividades que nosotros pensábamos que ya iban a desaparecer. Pero gracias a Dios y a todos los que pudieron ser parte de esta organización, debemos decir que el pueblo se está disfrutando. Bueno, gracias, gracias. Gracias a usted, Félix. Para adelante. Bueno, todavía ha tenido varios intentos y no se ha logrado subir todavía al palo en Cebao. Y a todos los que no se despeguen. La estrategia para poder ganar el premio. Ahora se mueren, patrón, se mueren, los cuartos al norte con esa ladamita. La estrategia para poder ganar el premio. 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo es el asunto ahora, entonces? Se tiene que superarlo. El palo está demasiado alto en todos los años. El gol es más fuerte. Lo va a superar el palo. El único que supera el palo. Y nada. El único que supera el palo es ese. Bueno, considero que es una actividad que debería hacerse no una vez al año, sino varias veces. Porque es una de las pocas veces que nosotros, los asocienses, podemos reunirnos todos y compartir. Y es una actividad así tan sana como lo son las patronales. ¿Nombre? Nailin Merete. Gracias. Dime, dime, ¿qué te parece esta actividad de la iglesia? Muy, muy interesante. Esperando que los muchachos se lleven el premio. ¡Vámonos! 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 un intento por cada equipo el equipo que suba más alto va a ganar el premio cuando las reglas se están cambiando constantemente ahora dice que si ningún equipo gana van a dividir los 40 mil pesos entre los dos equipos de a uno no suben ahí, me falta como 5 para subir ahí un pajarito allá arriba, mira un saludo ¡Gracias! 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 Este es el último intento del Equipo de la Piedra. Este es el último intento del Porció Gretel, St gefragtamente del Por Prague. ¡Gracias! 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 Bueno, como podemos observar, ninguno de los grupos pudieron alcanzar el premio, ni el grupo de la piedra, ni el grupo de los charamicos, ni el grupo de Villa, no pudieron alcanzar el premio. Por lo tanto, los administradores del mismo han decidido dividirlo en dos partes. A los dos equipos le van a dar mitad y mitad.